Bueno, explicar que esta semana comenzó la aplicación de la segunda dosis, tanto de la vacuna Soberana 02 como Aldala, o sea, el lunes 5 comenzó, y marcha bien, o sea, en estos días el nivel... Ahora tenemos que la misma cantidad de personas que se pusieron la primera dosis, cada día deben ponerse la segunda dosis y marcha bien. Estos estudios están previstos que culmine, por ejemplo, en el caso de Soberana 02, la segunda dosis debe completarse su aplicación el 28 de abril. Y hay uno de los grupos, pues son tres grupos en ese estudio clínico, que termina con la segunda dosis. Y hay otro grupo que continúa con una tercera dosis, y ese grupo termina de aplicarse la última dosis, esa tercera, el 26 de mayo. En el caso de Aldala, el 17 de abril, culmina la aplicación de la segunda dosis, y el primero de mayo, ya la tercera dosis, como se ha explicado en otro momento, los esquemas son diferentes y forman parte de las estrategias que hemos establecido para estudiar también diferentes esquemas. Y marchan bien. Se ha explicado también que en paralelo a estos estudios fase 3, estamos llevando a cabo estudios de intervención. En este caso, inicialmente, es intervención en trabajadores de la salud y de Biocufarma. Y ahí quisiera aclarar, porque hay personas que preguntan, incluso hasta manipulación también de este tema. Sí, ¿cómo estamos vacunando si no están aprobadas las vacunas? La OMS, o sea, nosotros, la referencia de la OMS para nosotros es muy importante, y la OMS incluso plantea la posibilidad de hacer estudios en paralelo a estas evaluaciones clínicas fase 3, siempre y cuando sea seguro hacerlo. Además, nosotros también, como parte de la estrategia de desarrollo clínico, lo hemos concebido así por lo siguiente, la cantidad de personas que se van a tener que inmunizar, bueno, que está ocurriendo en el mundo, en un periodo muy corto de tiempo es muy grande, o sea, es un reto para todos los sistemas de salud, llevar a cabo un programa de inmunización tan acelerado. Y es importante de ir escalando esa vacunación. Y como parte de esa estrategia, nosotros definimos, bueno, después de que empiece el fase 3, y que se apliquen las primeras dosis, y que sigamos teniendo evidencia de la seguridad de la vacuna, se había diseñado un protocolo para entonces comenzar este estudio de intervención en personal de la salud, en 75.000 sujetos. Este estudio también marcha bien. Bueno, hoy estaba, ayer, en el día de ayer, 78.5%, o sea, mañana debemos concluir... Allí comenzó la Mejera, o Maternidad de Línea, se han ido incorporando varias instituciones médicas. Permite, además de seguir evaluando seguridad ya en una mayor cantidad de personas, y como decimos nosotros un poco, en el mundo real, porque es un estudio clínico, es un estudio controlado, es un estudio muy controlado, así se hace en el mundo. Por allá, la aplicación masiva, que sigue teniendo un control, la necesidad de tener un control, pero ya es un estudio más abierto, un estudio de lo que ocurre en la vida real en un programa de inmunización, y la idea es irlos escalando, y nos parece que eso es una... Y esos estudios de intervención, Eduardo, tienen el precedente de que lo que están dando los análisis de la fase 2 y de la fase 1 son muy positivos. Sí, para hacer estos estudios se han hecho análisis de riesgo, típico también en este mundo de las investigaciones clínicas, ¿no? O sea, tenemos evidencia de seguridad de la vacuna, evidencia realmente muy... la mayoría de los eventos que son eventos ligeros y moderados de la vacuna, este tipo de vacuna que hemos explicado otras veces por su naturaleza, es una vacuna muy segura. Y tenemos evidencia también de los niveles de respuesta inmunológica que inducen nuestras vacunas. Entonces, a partir de esas evidencias, es que también se ha decidido llevar a cabo este desarrollo clínico de esta forma. También seguimos trabajando en los otros candidatos vacunales. O sea, nosotros próximamente, en algunos de estos días, estamos esperando que el CERME autorice la fase 2 del estudio clínico en convalesciente con la vacuna Soberana Plus. También se está presentando un estudio clínico en convalesciente con la vacuna Mambisa. O sea, un estudio que esta vacuna la estamos usando en la reactivación tanto en pacientes convalescientes, también lo tenemos pensado en hacerle evaluaciones como reactivación de la vacunación. Y también se están, los protocolos, se están analizando, se están preparando los protocolos, tanto de la vacuna Soberana 02 como de Aldala, para su evaluación en niños de 5 a 18 años, que se ha explicado a través de eso. Todo esto marcha y se irán incorporando próximamente estos nuevos estudios en todo este programa de desarrollo clínico que tenemos. También, en el caso de Soberana 01, está previsto también hacerle en otra región del país, hacer un estudio clínico. En el centro del país. Ahora eso lleva a escalar la producción. ¿Cómo va eso? Exactamente. A medida que hemos estado haciendo estos desarrollos ya del clínico, se ha estado estructurando los sistemas productivos. Y en estos momentos, y se ha explicado en otros momentos, cómo están los sistemas productivos estructurados. En estos momentos tenemos seis plantas que participan en las producciones de nuestras vacunas. Y ya estamos, en estos momentos, lo que llevando a cabo, el escalado ya final, a la última escala, porque son varios escalones, ¿no? En este caso, de la producción de lo que es el antígeno. Marcha bien. Estamos llevando por encima de los 2.000 litros de fermentación, tanto del antígeno que se obtiene en levadura, que se hace en el centro de ingeniería genética y biotecnología, como el antígeno que se produce en células de mamíferos, que es en el centro de la inmunología molecular. De eso, la semana que viene queremos ampliar un poco de información a nuestros televidentes sobre esos temas. Muy bien. Marcha bien. Los resultados hasta ahora son positivos y eso nos da una garantía de que realmente, porque es para lo que estamos trabajando, para que una vez que concluyan los estudios, poder disponer de muchas cantidades de vacunas para entonces vacunar muy rápidamente a nuestra población.